Hola, ¿qué tal? Estamos en el GCA Academy, estoy acompañado con el doctor Jordi Mir y lo primero de todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y muchas gracias por las charlas que nos has dado. Especialmente me ha interesado mucho tu opinión acerca del Rippling. El Rippling es un tema que nos preocupa, que les preocupa a muchos de nuestros pacientes y bueno, me ha gustado cómo has planteado las diferentes opciones de cómo solucionarlo. Es un problema importante porque pacientes delgadas, pacientes que tienen un implante de alta proyección, las arrugas que genera el implante, pues a menudo se notan o se ven en la piel y hay que dar una solución a ese problema, avisar de la posibilidad de que pueda darse ese problema y de qué soluciones tiene ese problema. Gracias a ti por invitarme. El doctor Forkada, en mi opinión, es uno de los mejores cirujanos plásticos que tenemos en el país así que es un honor estar aquí y contento de verte. Muchas gracias.